¡Ay! ¡Dárame la cola, mijo! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Vas a comprender y respetar quién soy Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y ese triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Lo que vas a robar, lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le tomara Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y ese triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No te vas a robar lo que yo me gané Aunque sea esa intrusa que se le tomara Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y ese grito Esa no Cierrame las puertas en la gana Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quiere Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mira a ver Dime que aunque te pida, te llore Te ruega y te implore No vas a volver Déjame volver Volver Contigo Yo no puedo soportar No hay juegos Ni juegos de palabras Es que no encontré Otra forma más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Déjame volver 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 Contigo Y no dudes Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo ¿Quieres más? Seré Tu amante Lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo Muy de veras Haz conmigo Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame volver 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 Tu ruiseñora Maestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver 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 Contigo Te lo digo Te lo digo Mordiéndome Los labios No me importa Lo que pase Ni me importa El que diré Seré Tu amante Lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Pero déjame volver, volver contigo